Y justamente por la hermandad entre el pueblo peruano y el pueblo mexicano, este Parlamento tiene que aclararle a nuestros hermanos de México lo que realmente ha ocurrido en el Perú y por qué es una mentira lo que les dice el señor López Obrador. Y yo agradezco, aprovecho además para agradecer a un grupo importante, alrededor de 100 diputados de oposición mexicanos, que se han manifestado en contra de las declaraciones del señor López Obrador y de la evidente intromisión de este presidente. Y en ese sentido, señora Presidenta, creo que el Perú tiene que hacerse respetar. Si alguna prioridad hay en este Congreso es respetar la soberanía de nuestro país, del Perú, de ese país que todos los 130 aquí representamos. Y por eso, Presidenta, tenemos que rechazar el uso político y efectivamente exhortarlos a que se dediquen a los enormes problemas que tienen sus países. Todos los países latinoamericanos tenemos problemas, señora Presidenta, que se dediquen a las cosas que tienen que hacer en México, en Colombia, en Bolivia, en Argentina. El señor Morales tuitea todo el día en contra del Perú, en contra del gobierno peruano, se mete en los asuntos que no le corresponden con un enorme desprecio por la democracia, por la libertad de prensa, por la sociedad civil organizada. ¿Por qué? Porque todos son aspirantes a dictadores. Y como finalmente el aspirante a dictador Castillo, que era su colega, no le funcionó el golpe de Estado porque en el Perú existe una sociedad democrática, instituciones, división de poderes, y un respeto irrestricto a la Constitución, a él no le funcionó lo que seguramente ellos también quieren hacer en sus países, el señor López Obrador, el señor Evo Morales, el señor Fernández, el señor Petro, cuyo desprecio por la libertad de expresión y la democracia es evidente y se ve en la forma en cómo tratan a los medios y cómo tratan a la oposición y a la sociedad civil. En ese sentido, Presidenta, mi solidaridad con el pueblo mexicano, con los hermanos mexicanos, decirles que aquí lo que hubo fue un golpe de Estado y que los peruanos supimos cómo defendernos y que sabremos cómo defendernos porque el Perú, Presidenta, por nada es la sociedad, la civilización más antigua de América. Y como la civilización más antigua de América representada en Caral, vamos a defender nuestra soberanía. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada, bienvenidos a la red de información digital. Oigan, ya aquí medio como zombie, voy a hacer videos pero en plan zombie, o sea, no me puedo mover mucho, no puedo estar mucho tiempo de pie, ni tampoco sentado, tengo que estar acostado, pero sí me pidió el doctor que ya fuera retomando mis actividades despacio, sin hacer esfuerzos, sin pasarme de lanza. Así que vamos a seguir las recomendaciones, pero bueno, seguir, retomar mis actividades es esto y no puedo dejar de saludarlos, me come por venir a platicar con ustedes. El tema del golpe político que recibió López Obrador con la ministra fue contundente, pero tiene que ver mucho la presión que se ejerció en redes. Entonces, el no haber soltado el tema en las redes, aunque fuera año nuevo, fue fundamental, fundamental para que entonces las instituciones se dieran el valor de mandarlo al carajo. Me da mucho gusto, vamos a hablar de eso en otro video, en el siguiente video, hoy voy a hacerles dos videos y sí pienso hablar del tema de Esquivel, la derrota de López Obrador, porque además perdió dos, o sea, dos al hilo, palo, palo. Yo cuando vi que cayó primero el otro tribunal administrativo, dije, ya valió López Obrador. Ya en el segundo, cuando salió el abogado y salió el autor de la tesis a desmentir, dije, ya se la llevó el carajo a Esquivel y me da mucho gusto porque se hace justicia. No celebro que caiga López Obrador, López Obrador por su propio peso va a caer. O sea, no se trata tampoco aquí de vencidas y si hoy gana el presidente, porque eso es lo que ha llevado a destruir al país. De lo que se trata es de que se aplique la justicia, la ley, que se impongan las autoridades, que los poderes ejerzan su separación y que el presidente se limite a no estar diciendo pendejadas como la que dijo en la mañanera, de que todavía presume que tiene cuatro ministros ahí a favor. O sea, la verdad es que lo que recibe López Obrador, no lo celebro por lo que lo recibe, sino porque en México todavía hay esperanza y se los hemos dicho aquí. Recuerdo a muchos de ustedes que escribían, ¿para qué hacen tantos videos? ¿de qué va a servir? Al final no va a pasar nada. Ahí están los hechos. Y les dije, se van a equivocar y nosotros vamos a seguir haciendo videos, aunque ustedes crean que no tiene caso hablar de los temas. Bueno, si tiene caso, y subirlo al tweet, y subirlo al TikTok, y subirlo al Facebook, y comentarlo entre amigos, tiene caso porque se ejerce la presión. Es la nueva revolución social, las redes sociales. López Obrador las ocupó para llegar. Con la vara que mide serás medido. También las redes sociales, las benditas redes sociales van a funcionar para sancionarlo. Son nuevos mecanismos, nuevos elementos que son perjudiciales para la sociedad, pero también pueden tener un beneficio si sabemos utilizarlos. Y en este caso la sociedad pudo. Pudo y los ministros actuaron sabiendo que la autoridad... ¿Creen ustedes que los ministros no sopesaron su decisión en lo que se escuchaba en las redes? Claro que sí. Bueno, pero antes de irme a mi operación de emergencia, que la verdad sí, sí tiene que ver con la caída que tuve, gracias a todos los que me han mandado mensajes. Sí, los que no sabían, me operaron de emergencia el 30 de diciembre y ya no pude hacer este video. Este video era importante platicarlo porque, fíjense, como López Obrador no solamente recibe golpes políticos al interior del país, este golpe que recibe en Perú también se me hace fundamental. El problema es que cayó en Año Nuevo y, segundo, cae en un momento en el que todos en México estábamos más preocupados por la ministro pirata. Y claro que sí, pues si se trata del poder judicial de esta nación. Pero en Perú ocurrió algo interesante. ¿Escucharon ustedes el video del inicio? Es uno de los legisladores del Perú y allá el Parlamento aprobó una moción de rechazo por la intromisión de López Obrador, la intromisión de México y Colombia. Pero de verdad, de hecho, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, dijo, los mexicanos no comparten la postura de López Obrador sobre la crisis del Perú. O sea, ya recibió dos madrazos, el Congreso y la propia presidenta. Por eso era importante hacer este video, porque hay que demostrar cómo López Obrador se va debilitando no solamente al interior, sino también en su sueño este de ser el líder de la América Bolivariana. Y bueno, remata con el desplante que le hace su amigo, su amigo, el presidente brasileño que toma posesión el 1 de diciembre y que rechaza tanjantemente el abrazo de Beatriz Gutiérrez Miller. Miren, todo se paga. ¿Recuerdan lo que le hizo a Tatiana Cloutier López Obrador? Bueno, pues se lo acaban de hacer a su esposa. Ahorita les voy a poner el video. Vamos rápido, porque como les comento, no puedo hacer videos muy largos. Y si quiero terminar este tema, que es por este tema, ya no pude terminar el video. En ese momento sentí mucho dolor y este video lo dejé a medias y me fui directo al hospital. Así que voy a terminarlo, porque es un video muy importante. El Congreso, entonces, Perú aprueba esta moción con 61 votos a favor, 41 en contra. Recuerden que todavía hay mucha presencia del partido que apoya al dictador Pedro Castillo. Las recientes declaraciones de López Obrador han provocado una crisis en las relaciones bilaterales con Perú y México y ya en el Congreso ya se hace un llamado a hacerle un rechazo ya oficial por parte del Congreso. Eso está fuerte. O sea, ya no es nada más te digo y me dices, no, ya el legislativo ya está votando para rechazar. No conforme con que ya les expulsaron al embajador. Todavía ya el Congreso, porque López Obrador arremetió contra ellos después de lo del embajador y esto ocurre después de lo del embajador. Y luego ya la presidenta, pues dice los mexicanos, no comparten las opiniones de López Obrador. En el texto presentado señala que el Congreso ha demostrado su rechazo a las constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos del Perú de López Obrador. Y él ya no dice nada en la mañana, ¿se dan cuenta? A partir de que le cerraron el hocico allá en el Perú a través de una votación legislativa y que la presidenta sale a hacer una declaración tan fuerte, López Obrador ha guardado silencio. Y hoy ya comenzó. Hoy, ¿qué dices hoy? Ya no he perdido. Hoy, 4 de enero, comienza ya con su distractor, Loret. A propósito de que se quiere desquitar de la columna que hizo Loret muy fuerte, burlándose del tema de su derrota en la corte. La moción propone a la Cancillería hacer público el rechazo a lo señalado por el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, luego de confirmarse la presencia de la familia Castillo Paredes. Y, bueno, la verdad es que todo apunta a las polémicas declaraciones de López Obrador, que se muestra más cercano a Pedro Castillo, que ha criticado al propio Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos ya designó nueva embajadora allá en Perú. Y, bueno, pues, Estados Unidos sigue avanzando, pues. Dice, lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos, dijo, recuerden López Obrador, en vez de pedir que se respeta la voluntad del pueblo, lo que hace es que avale toda la maniobra truculenta. Estas declaraciones que hizo López Obrador, no se las perdonan allá en Perú. Y, bueno, como te tengo, ¿cómo? Tengo atrapado el Congreso, la oligarquía tiene el control del Congreso. ¿Para qué convocamos elecciones? Dijo. O convocamos hasta el 2005. Y mientras, y el sufrimiento de la gente, y es muy doloroso, aseveró y negó que Castillo haya orquestado un golpe de Estado. Bueno, pues, todas estas cosas le causaron a López Obrador que el Congreso, no quiero ahondar más, escucharon ustedes al diputado en el video inicial. Lo que sí quiero es retomar un poco lo que dijo la presidenta. La presidenta Dina Boluarte afirmó que las declaraciones de López Obrador sobre la situación del destituido Pedro Castillo no es el sentir del pueblo mexicano. Y es correcto, es correcto. Lo dijimos aquí en un video. ¿Por qué hablan por nosotros, pedazo de imbéciles? O sea, hace consultas para darle a la madre un aeropuerto, hace consultas para su ego, para calificar su ego, pero no hace consultas para preguntarnos si estamos de acuerdo en que él hable por nosotros, a nombre de todos los mexicanos, en un tema que nada más le compete en su ideología y en su estupidez bolivariana. Y bueno, pues qué bueno que la presidenta lo deja muy claro. Los mexicanos, el pueblo mexicano no tiene el mismo sentir que el que expresa su presidente López Obrador. Vimos las opiniones del presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto al Perú, dijo la presidenta. Y bueno, y deja muy bien claro que hay una injerencia en los asuntos internos del país, aunque López Obrador lo niegue. Así que bueno, pues este así termina el año la relación con Perú. Me gusta cómo lo ponen. Lo que ponen en Perú es un ya estate quieto. Lo hacen de una manera ya oficial, como debe de ser a través de las instituciones. El Congreso lo somete a votación. Tienen votos en contra, pero ganan los que están de acuerdo en que México debe de detener ya su injerencia en el Perú. Hacen el rechazo oficial. Y bueno, vuelvo a insistir, a partir de ese momento López Obrador le bajó tres rayitas al volumen. Es interesante. Así que presidenta y Congreso de Perú lo ponen en su lugar. Voy a ponerles rápido el video que les comenté. No conforme con esto, manda a su esposa a la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva. Y fíjense bien lo que ocurre en este video. Fíjense bien cómo rechazan a la señora. Todo se paga en la vida, ¿eh? Literal la rechaza. Beatriz no tiene una mujer nervosa hacia él, a entretener cómo le baja el brazo, cómo la quita, y cómo le grita a su esposa para que venga y lo abrace. O sea, no deja que se le acerque Beatriz. No, y cómo la rechaza. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Que opinará el que le hizo su amillísimo Lula a su esposa. ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, pues todo se paga en la vida. Sin duda, todo se paga en la vida. Lula es su amigo. ¿Qué dijeron en México? Que Lula le dijo a Beatriz, dile a Obrador que pronto visitaré México. Sí, sí. Nada más que no dijeron que ni se inmutó López Obrador de cómo trató a su esposa, el nuevo presidente de Brasil. Y recordemos que Lula, aquí hay una cosa importante. Lula no estuvo de acuerdo en cómo López Obrador se ha metido en el tema de Perú. Lula es de los que dijeron que la situación de Pedro se dio con forma de derecho. Lula estuvo de acuerdo en cómo se actuó en el tema de detener y poner en su lugar a Pedro Castillo. Así que ya desde ahí ya Lula ya venía mostrando una fractura con López Obrador. Ya antes le ocurrió con Argentina, así que López Obrador no la tiene al 100. Ha perdido también su poder. Saben los mandatarios de Latinoamérica que López Obrador ya se va y que tiene hecho un desmadre en México y que seguramente López Obrador puede y si los mexicanos nos ponemos las pilas puede perder la sucesión presidencial. Así que bueno, pues ahí están. Datos muy interesantes que me pueden quedar sin estarse comentando. Yo me retiro, voy a... A los 16 minutos ya me empezó a dar un poquito de dolorcito. Voy a descansar un poquito. Hago el siguiente video. Quiero platicar con ustedes de lo de la ministra y cómo pierde una opinión. Vamos a leer un poco a Loret y el por qué López Obrador se le fue con todo a Loret en la mañanera. Tiene que ver mucho con la columna que escribió Loret sobre que López Obrador ya está perdiendo su poder. Y lo dijimos. Todos los mandatarios ya en el ocaso de su poder y en puertas a la sucesión pierden esa fuerza con la que llegaron. Es natural, es un proceso normal, pero López Obrador creyó que iba a seguir siendo poderoso por el resto de su vida. Así que se equivoca. Son golpes muy interesantes que lo van a tener que ubicar si es que quieres salir decorosamente de esta presidencia. Que lo dudo, que lo dudo sinceramente. Bueno, soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y gracias a Rocco que ha estado subiendo videos de recopilaciones. Digo, no queríamos hacerlo, pero bueno, pues una emergencia médica. Sin embargo, se han estado buenas. Hasta yo las he visto ahí en cama y digo, ah, cabrón, qué buen tema. Ya ni me acordaba yo. Por eso les digo que vamos a crear una sección que se llama México no debe de olvidar. porque vale la pena de pronto retomar cosas. Pero lo vamos a hacer en otra sección, a otra hora, sin que dejemos de hacer estos videos en los que estamos platicando de los temas que acontecen al momento. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.